Se oye un sonido de multitudes que se han reunido a exaltar al que ha vencido Somos tus hijos, los revenidos que adoran Con cielos y la tierra unimos a apostarnos Al cordero, ya no ya Al que vive, va a ser un rey Ha vencido el león del lugar, quebrantando la muerte Cristo Jesús, tú eres Señor, Rey vencedor Alabanzas y gloria al rey, las naciones exaltan tu nombre Quien como tú, Hijo de Dios, Rey vencedor Se oye un sonido de multitudes que se han reunido a exaltar al que ha vencido Somos tus hijos, los revenidos que adoran Con cielos y la tierra unimos a apostarnos Al cordero, ya no ya Al que vive, al que vive para siempre A vencido el león del lugar, quebrantando la muerte Cristo Jesús, Cristo Jesús, tú eres Señor, Rey vencedor Alabanza y gloria al rey, las naciones exaltan tu nombre Quien como tú, Hijo de Dios, Rey vencedor Se oiga un rugir de alabanza Te adoramos Dios, canta conmigo, dice Dios poderoso Una vez Dios poderoso Dice Dios invencible Dios invencible Gloria 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 Vamos Gloria Gloria возможно Gloria 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 Quiebrantando la muerte Cristo Jesús, tú eres Señor, Rey vencedor Alabanzas y gloria al rey Las naciones exaltan tu nombre Quien como tú, hijo de Dios, rey vencedor ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Vamos arriba! ¡Arriba! 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 ¡Sí, señor! Se oye un sonido de multitudes que se han reunido a exaltar al que ha vencido Somos tus hijos, los revenidos que adoran Con cielos y la tierra unimos a postrarnos Al cordero ya no hay Al que vive para siempre Ha vencido el león de Judá Quebrantando la muerte Cristo Jesús, tú eres Señor, rey vencedor ¡Vamos! Alabanzas y gloria al rey Las naciones exaltan tu nombre Quien como tú, hijo de Dios, rey vencedor Se oye un sonido de multitudes Se han reunido Que se han reunido a exaltar Al que ha vencido Somos tus hijos Los revenidos que adoran Con cielos y la tierra Venimos a postrarnos Al cordero Y al cordero Se han reunido Al que vive 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 El león de Judá Quebrantando la muerte Cristo Jesús, tú eres Señor Rey vencedor Alabanza y gloria al Rey Las naciones exaltan tu nombre Sin como tú, Hijo de Dios, Rey y Vencedor Se oiga un rugir de alabanza Te adoramos Canta conmigo, dice Dios poderoso Dios poderoso Dios invencible Dios invencible Dios invencible Gloria 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 Cristo Jesús Gloria 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 unimos apostrándonos al Cordero ya no ya al que vive para siempre que ha vencido el león de jugar quebrantando la muerte Cristo Jesús tú eres Señor Rey vencedor alabanzas y gloria al Rey las naciones exaltan tu nombre bien como tú Hijo de Dios Rey vencedor se oye un sonido de multitudes que se ha reunido a exaltar al que ha vencido somos los hijos los refugnidos que adoran con cielos y la tierra venimos apostrándonos al Cordero y al Cordero ya no ya al que vive al que vive a siempre vencido a un ciclo león de jugar quebrantando la muerte Cristo Jesús tú eres Señor Rey vencedor alabanzas y gloria al Rey las naciones exaltan tu nombre bien como tú Hijo de Dios Rey vencedor se oiga un rugir de alabanza te adoramos canta conmigo dice Dios Dios poderoso Dios poderoso Dios invencible Dios invencible gloria 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 Quiebran tanto la muerte, Cristo Jesús, tú eres Señor, Rey y Vencedor Alabanzas y gloria al Rey, las naciones exaltan tu nombre Quien como tú, Hijo de Dios, Rey y Vencedor Arriba 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 Alguien de un grito a la victoria Si se Se oye un sonido de multitudes que se han reunido a exaltar al que ha vencido Somos tus hijos, los revendidos que adoran Con cielos y la tierra, unimos a postrarnos Al cordero Ya no hay Al que vive Para siempre Para siempre Él Ha vencido el león de Judá, quebran tanto la muerte, Cristo Jesús, tú eres Señor, Rey y Vencedor Vamos Alabanzas y gloria al Rey, las naciones exaltan tu nombre Quien como tú, Hijo de Dios, Rey y Vencedor Se oye un sonido de multitudes que se han reunido a exaltar al que ha vencido Somos Somos tus hijos, los revendidos que adoran Cielos Con cielos y la tierra, unimos a postrarnos Al cordero Los aborremos Se a nadie Al que vive Al que vive Para siempre Al Cielo león de Judá, quebran tanto la muerte Cristo Jesús, tú eres Señor, Rey vencedor Alabanzas y gloria al Rey Las naciones exaltan tu nombre Sin como tú, Hijo de Dios, Rey vencedor Se oiga un rugir de alabanza Adoramos Canta conmigo, dice Dios poderoso Dios poderoso Dice León Invencible León Invencible Gloria 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 Quierdando la muerte Cristo Jesús, tú eres Señor, Rey vencedor Alabanzas y gloria al Rey Las naciones insaltan tu nombre Quien como tú, Hijo de Dios, Rey vencedor Vamos arriba Alguien de un grito de victoria Si se oye Se oye un sonido De multitudes Que se han reunido a exaltar Al que ha vencido Somos tus hijos Los revenidos que adoran Con cielos y la tierra Unimos a postrarnos Al cordero Si se oye Al que vive Para siempre Ha vencido el león de Judá Quebrantando la muerte Cristo Jesús, tú eres Señor, Rey vencedor Alabanzas y gloria al Rey Las naciones insaltan tu nombre Quien como tú, Hijo de Dios, Rey vencedor Si se oye un sonido Se oye un sonido De multitudes Que se han reunido Que se han reunido a exaltar Al que ha vencido Somos Somos tus hijos Los revenidos que adoran Cielos Con cielos y la tierra Venimos a apostarnos Y al Cordero Se han apostado Al que vive Al que vive Al que vive Al que vive De duda Quiebrantando la muerte Cristo Jesús Tú eres Señor Rey y vencedor Alabanzas y gloria al Rey Las naciones exaltan tu nombre Fin como tú Hijo de Dios Rey y vencedor Se oiga un rugir de alabanza Adoramos Canta conmigo, dice Dios poderoso Dios poderoso Dios poderoso Dios invencible Dios invencible Gloria 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 Amos Gloria 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 Quiebrantando la muerte Cristo Jesús Tú eres Señor Rey vencedor Alabanzas y gloria al Rey Las naciones exaltan tu nombre Quien como tú Hijo de Dios Rey vencedor Arriba Vamos arriba Alguien de un grito a la victoria Si se oye Se oye un sonido De multitudes Que se han reunido a exaltar Al que ha vencido Somos tus hijos Revenidos que adoran Con cielos y la tierra Unimos a postrarnos Al cordero Al cordero Ya no ya Al que vive Él para siempre Ha vencido el león de jugar Quebrantando la muerte Cristo Jesús Tú eres Señor Rey vencedor Alabanzas y gloria al Rey Las naciones exaltan tu nombre Quien como tú Hijo de Dios Rey vencedor Se oye un sonido De multitudes De multitudes Se han reunido Que se han reunido a exaltar Al que ha vencido Somos Somos tus hijos Los reunidos que adoran Cielos Con cielos y la tierra Venimos a apostar Venimos a apostarnos Al cordero Y al cordero Se han apostado Al que vive Al que vive Él para siempre Ha vencido el león de jugar Quebrantando la muerte Cristo Jesús Tú eres Señor Rey vencedor Alabanzas y gloria al Rey Las naciones exaltan tu nombre Quien como tú Hijo de Dios Rey vencedor Se oiga un rugir de alabanza Te adoramos Jaca conmigo, dice Dios Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Invencible Dios Invencible ¡Gloria! 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 Quiebre el fondo la muerte No está Cristo Jesús Tú eres Señor Rey vencedor Alabanzas y gloria al rey Las naciones exaltan tu nombre Quien como tú, hijo de Dios, rey vencedor ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Vamos arriba! ¡Alguien de un grito a la victoria! ¡Sí, sé! Se oye un sonido de multitudes Que se han reunido a exaltar al que ha vencido Somos tus hijos, los revenidos que adoran Con cielos y la tierra unimos a postrarnos Al cordero ya no ya Al que vive para siempre Ha vencido el león de Judá Quebrantando la muerte Cristo Jesús, tú eres Señor, rey vencedor ¡Vamos! Alabanzas y gloria al rey Las naciones exaltan tu nombre Quien como tú, hijo de Dios, rey vencedor Se oye un sonido de multitudes Se ha reunido Que se han reunido a exaltar Al que ha vencido Somos tus hijos Somos tus hijos Los revenidos que adoran Con cielos y la tierra Venimos a postrarnos Al cordero Y al cordero Que se han reunido a exaltar al que ha vencido Al que vive para siempre Al que vive para siempre Ha vencido el león de Judá Quebrantando la muerte Cristo Jesús, tú eres Señor, rey vencedor Alabanza y gloria al rey Las naciones exaltan tu nombre Quien como tú, hijo de Dios, rey vencedor Se oiga un rugir de alabanza Te adoramos Te adoramos Canta conmigo, dice Dios Poderoso Dios Dios Invencible Dios Invencible Butcher Andcher Gloria 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 Hamote Gloria, gloria, gloria Quiebran tanto la muerte, Cristo Jesús, tú que eres Señor, Rey vencedor Alabanzas y gloria al Rey, las naciones exaltan tu nombre Quien como tú, Hijo de Dios, Rey vencedor ¡Arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Ariendo un grito de victoria! ¡Sí, sé! Se oye un sonido de multitudes que se han reunido a exaltar al que ha vencido Somos tus hijos, los revenidos que adoran Con cielos y la tierra, unimos apostrarnos Al cordero, ya no ya Al que vive para siempre Ha vencido el león de jugar, quebran tanto la muerte Cristo Jesús, tú eres Señor, Rey vencedor ¡Vamos! Alabanzas y gloria al Rey, las naciones exaltan tu nombre Quien como tú, Hijo de Dios, Rey vencedor Se oye un sonido de multitudes que se han reunido a exaltar al que ha vencido Somos tus hijos, los revenidos que adoran Con cielos y la tierra, venimos a apostrarnos Al cordero Un saludo El scalos y la tierra, venimos a conci телефosis Al que vive para siempre Al, que vive para siempre Canc Henrique Cielo, Retiro de Juicica, y Cielo del Barrio ¡No! Quebran tanto la muerte Cristo Jesús, tú eres Señor, Rey vencedor y vencedor, alabanza y gloria al Rey, las naciones exaltan tu nombre, fin como tú, hijo de Dios, Rey y vencedor, se oiga un rugir de alabanza, te adoramos, canta conmigo, dice, Dios poderoso, Dios poderoso, Dios invencible, Dios invencible, gloria, 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 gloria. quebrantando la muerte, Cristo Jesús, tú eres Señor, Rey y vencedor, alabanza y gloria al Rey, Las naciones exaltan tu nombre Quien como tú, hijo de Dios, rey vencedor ¡Arriba! ¡Arriba! Se oye un sonido de multitudes Que se han reunido a exaltar al que ha vencido Somos tus hijos, los revenidos que adoran Con cielos y la tierra unimos a postrarnos Al cordero ya no ya Al que vive para siempre Ha vencido el león de Judá Quebrantando la muerte Cristo Jesús, tú eres Señor, rey vencedor ¡Vamos! Alabas así, gloria al rey Las naciones exaltan tu nombre Quien como tú, hijo de Dios, rey vencedor Se oye un sonido de multitudes Que se han reunido Que se han reunido a exaltar Al que ha vencido Somos tus hijos, los revenidos que adoran Con cielos y la tierra unimos a postrarnos Al cordero Que se han reunido a exaltar al que ha vencido Al que vive para siempre Que se han reunido a exaltar al que ha vencido Ha vencido el león de Judá Quebrantando la muerte Cristo Jesús, tú eres Señor, rey vencedor Alabanza así, gloria al rey Las naciones exaltan tu nombre Quien como tú, hijo de Dios, rey vencedor Se oiga un rugir de alabanza Te adoramos Canta conmigo, dice Dios poderoso Dios poderoso Dice Dios invencible Dios invencible ¡Gloria! 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 Gloria 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 Quiebran tanto la muerte Cristo Jesús Tú eres Señor Rey vencedor Alabanza Y gloria al Rey Las naciones Insaltan tu nombre Quien como tú Hijo de Dios Rey vencedor Arriba 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 Vamos arriba 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 Un grito La victoria Si sé Se oye un sonido De multitudes Que se han reunido A exaltar Al que ha vencido Somos tus hijos Los revenidos que adoran Con cielos y la tierra Unimos apóstolos Unimos apóstolos Al cordero Se han reunidos que adoran Se han reunido Al que vive Para siempre Ha vencido el león de jugar Quebrantando la muerte Cristo Jesús Tú eres Señor Rey vencedor ¡Vamos! Alabanzas y gloria al Rey Las naciones exaltan tu nombre Quien como tú Hijo de Dios Rey vencedor Se oye un sonido De multitudes Que se ha reunido a exaltar Al que ha vencido Somos mis hijos Los redimidos que adoran Con cielos y la tierra Venimos a apostarnos Y al Cordero Ya no está Al que vive Al que vive Para siempre Ha vencido el león de jugar Quebrantando la muerte Cristo Jesús Tú eres Señor Rey vencedor Alabanza y gloria al Rey Las naciones exaltan tu nombre Quien como tú Hijo de Dios Rey vencedor Se oiga un rugir De alabanza Te adoramos Canta conmigo Dice Dios Dios poderoso Dios poderoso Dios invencible Dios invencible Glorio 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 Amos Glorio 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 Gloria al Señor, quiebrantando la muerte, Cristo Jesús, tú eres Señor, Rey vencedor, alabanzas y gloria al Rey, las naciones exaltan tu nombre Quien como tú, Hijo de Dios, Rey vencedor ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Alguien de un grito de victoria! ¡Sí, sé! Se oye un sonido de multitudes que se han reunido a exaltar al que ha vencido Somos tus hijos, los revenidos que adoran Con cielos y la tierra, unimos apostrarnos Al cordero, ya no ya Al que vive para siempre Ha vencido el león de Judá, quebrantando la muerte, Cristo Jesús, tú eres Señor, Rey vencedor ¡Vamos! Alabanzas y gloria al Rey, las naciones exaltan tu nombre Quien como tú, Hijo de Dios, Rey vencedor Se oye un sonido de multitudes que se han reunido a exaltar al que ha vencido Somos tus hijos, los revenidos que adoran Con cielos y la tierra, venimos a apostarnos Al cordero Y al cordero, ya no ya Al que vive Que ha vencido el león de Judá, quebrantando la muerte, Cristo Jesús, tú eres Señor, Rey vencedor Alabanza y gloria al Rey, las naciones exaltan tu nombre Quien como tú, Hijo de Dios, Rey vencedor Se oiga un rugir de alabanza Te adoramos Canta conmigo, dice Dios poderoso Dios poderoso Dice Dios invencible León invencible León invencible León invencible León invencible Gloria 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 Quiebrantando la muerte, Cristo Jesús, tú eres Señor, Rey vencedor Gloria 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 y gloria al rey, las naciones exaltan tu nombre, quien como tú, hijo de Dios, rey vencedor. Arriba, vamos arriba, habiendo un grito de victoria. ¡Sí, sí! Se oye un sonido de multitudes que se han reunido a exaltar al que ha vencido. Somos tus hijos, los revenidos que adoran, con cielos y la tierra unimos a postrarnos. Al cordero, ya no ya, al que vive para siempre. Ha vencido el león del lugar, quebrantando la muerte, Cristo Jesús, tú eres Señor, rey vencedor. ¡Vamos! Alabasas y gloria al rey, las naciones exaltan tu nombre, quien como tú, hijo de Dios, rey vencedor. Se oye un sonido de multitudes que se han reunido a exaltar al que ha vencido. Somos tus hijos, los reunidos que adoran, con cielos y la tierra unimos a postrarnos. Al cordero, ya no ya, al cordero, ya no ya, al que vive, al que vive para siempre. A vencido el león del lugar, quebrantando la muerte, Cristo Jesús, tú eres Señor, rey vencedor. Alabanza y gloria al rey, las naciones exaltan tu nombre, quien como tú, hijo de Dios, rey vencedor. Se oiga un rugir de alabanza. Te adoramos. Canta conmigo, dice. Dios poderoso. Dios poderoso. Dice. Dios invencible. Dios invencible. ¡Gloria! 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 Tú eres Señor, Rey vencedor Alabanzas y gloria al Rey Las naciones exaltan tu nombre Quien como tú, Hijo de Dios, Rey vencedor ¡Arriba! Te damos gracias Por tu sangre derramada En aquella cruz El Alfa y la Omega, el principio y el fin Aquel que venció la muerte Aquel que venció la maldición Y hoy nos ha dado vida eterna A ti venimos a adorar A ti venimos a exaltar León de jumbar Ruge en medio de tu pueblo Manifiesta tu poder y tu gloria en nuestras vidas Tú eres el Cordero Tú eres el León de jumbar Tú que estás hoy en este lugar Quizás por primera vez O tú que estás viendo esta producción Donde te encuentres En una casa En una cárcel En un hospital El Señor Hoy te está hablando Y te está diciendo Para León vencedor No hay nada imposible Él tiene el poder De limpiar el pecado De quitar aquella carga De cambiar tu tristeza En gozo En danza Y de darte un futuro lleno de esperanza Dice la palabra Esta multitud Que ustedes ven aquí Somos un testimonio viviente Del poder de Dios Que el Dios que adoramos Y predicamos No es un Dios muerto Él es un Dios vivo Él salva Sana Liberta Y rompe cadenas Quiero darte la oportunidad Cerramos los ojos Todos Y tú que estás viendo Cierra tus ojitos Hoy Dios Te brinda la oportunidad De poder recibirlo Como tu Señor y Salvador El regalo más grande Que en la vida podemos obtener La salvación Si tú vienes Si tú vienes hoy aquí Por primera vez Haz esta oración Con nosotros Si tú estás viendo Ahí a través de la pantalla El Espíritu de Dios Te abraza Haz esta oración Con nosotros Señor Jesús Señor Jesús Señor Jesús Creo en ti Creo en ti Creo en tu poder Creo en tu poder Reconozco Reconozco Que soy pecado Te pido Que me limpies Que me laves Con tu preciosa sangre Perdona mis pecados Perdona mis pecados Acepto Acepto La salvación La salvación Te acepto a ti Jesús Te acepto a ti Jesús Como mi único Como mi único Salvador Salvador Y te doy toda la gloria Y te doy toda la gloria Toda la honra Toda la honra Gracias Gracias Por entrar a mi vida Por entrar a mi vida Amén Celebremos con este aplauso Lo que Dios ha hecho